Jueves de la tercera semana del tiempo de Adviento, semana tres del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. De arriba llega el Cordero que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre eterno la gloria, lo ora el Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. Amén. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion. Uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con Él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón, con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Del libro del profeta Isaías Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra, y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Del libro del profeta Miqueas Yo miro atento al Señor, espero en Dios, mi Salvador. Mi Dios me escuchará. No te alegres de mi desgracia, enemiga mía, pues si caí, me levantaré. Y si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Soportaré la ira del Señor, pues pequé contra Él. En tanto juzga mi causa, y me hace justicia. Él me conducirá a la luz, y veré su justicia. Mi enemiga lo verá, y se cubrirá de vergüenza. La que me decía, ¿dónde está el Señor, tu Dios? Mis ojos la verán entonces pisoteada como el lodo de la calle. Esto dice el Señor. Llega el día de reconstruir tus muros, de ensanchar tus linderos. Aquel día acudirán a ti desde Asiria hasta Egipto, desde el Nilo hasta el Éufrates, de mar a mar, de monte a monte. Y la tierra será desolada con sus habitantes, en pago de sus malas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo miro atento al Señor. Espero en Dios mi Salvador. Espero tu salvación, Señor. Espero en Dios mi Salvador. Dios, al crear y conservar por medio del Verbo todas las cosas, da a los hombres un primer testimonio perenne de sí mismo en las cosas creadas. Pero, queriendo también abrir a la humanidad el camino de una salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente, ya desde el principio, a nuestros padres. Después de su caída, con la promesa de la redención, les dio la esperanza de la salvación. Y luego, incesantemente manifestó su solicitud por el género humano, a fin de dar la vida eterna a todos los que, perseverando en la práctica de las buenas obras, buscan la salvación. A su tiempo también llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. Después de los patriarcas, educó a su pueblo por medio de Moisés y los profetas, para que lo conocieran a él como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y Juez justo, y esperaran al Salvador prometido. Y así, a lo largo de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Y después, que a través de muchas etapas y de muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Envió a su Hijo, es decir, el Verbo Eterno que ilumina a todos los hombres, a fin de que habitara entre ellos y les revelara los secretos de Dios. Así pues, Jesucristo, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y lleva a cabo la obra salvífica que el Padre le ha encomendado. Por eso, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, por toda su presencia y por todo lo que manifiesta de sí mismo, por sus palabras y obras, señales y milagros, pero principalmente por su muerte y gloriosa resurrección de entre los muertos y finalmente por el envío del Espíritu Santo, lleva a término y confirma con testimonio divino la revelación de que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos para la vida eterna. Por tanto, la economía cristiana, que es alianza eterna y definitiva, no pasará jamás, y ya no hay que esperar una nueva revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De la Constitución dogmática de Iberbun sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. Tus ojos verán a tu Maestro y tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, caminad por él. El Señor tu Dios te suscitará un profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, y tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, caminad por él. Del Evangelio según San Lucas Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Desde luego que sí, y más que un profeta. De este es de quien está escrito. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Toda la gente que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la salvación que Dios les ofrecía y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan que Dios tenía para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Despierta, despierta Sion. Vístete de la fuerza del brazo del Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos confiados a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres y digámosle, quédate junto a nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que nos has llamado al reino de tu luz, haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que, desconocido por el mundo, has acampado entre nosotros, manifiesta tu rostro a todos los hombres. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que estás más cerca de nosotros que nosotros mismos, fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que eres la fuente de toda santidad, consérvanos santos y sin mancha hasta el día de tu venida. Quédate junto a nosotros, Señor. Digamos a nuestro Padre con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, que la venida salvadora de tu Hijo alegre a tus siervos, a quienes ahora entristece el peso de sus culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.